La ballena jorobada, un gigante del océano de unas 30 toneladas, viaja miles de kilómetros para alimentarse aquí, cerca del glaciar de Santa Inés, en la Patagonia chilena. Pero el cambio climático podría alterar su ciclo de vida. El glaciar se está derritiendo revelando rocas que eran invisibles y vertiendo grandes cantidades de agua dulce en el océano. Algo que puede traer serias consecuencias para las ballenas, porque si la composición del agua cambia dañaría la cadena alimenticia. Un cambio dentro de las microalgas puede generar cambios en la estructura secundaria o animales que se alimentan de estas. Mientras mayor microalga yo tengo, de forma normal, estos organismos que son el zooplankton, que son los que se comen estas microalgas, van a poder alimentarse y traspasar esta energía que ellos consumen de estas microalgas hacia los eslabones superiores como son las ballenas o delfines, lobos que habitan en esta zona. Luego de dos días de navegación a través del Estrecho de Magallanes, este grupo de investigadores llega a los pies del glaciar para recuperar esta boya que ha estado sumergida durante ocho meses. Los sensores que cuelgan de ella a 10 metros de profundidad han guardado información valiosa de estas aguas para monitorear los cambios en el ecosistema. De por sí es como un experimento propio de la naturaleza, ya porque nos permite sin tener que experimentar en el laboratorio o a través de medir el sistema, podemos saber qué pasaría en tales condiciones sin tener que imaginarnos qué es lo que pasaría. Las áreas cercanas a los polos son particularmente vulnerables al cambio climático. Los investigadores dicen que entender lo que está sucediendo en el área alrededor de la Patagonia puede permitirles vislumbrar el futuro, ayudándoles a predecir cómo el cambio climático afectará a otros lugares hacia fines de siglo. Las aguas de las altas latitudes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, contienen una gran cantidad de información biológica, físico-química, en general información ambiental, que puede servir para la toma de bases de decisiones importantes en los planes de conservación de los países desarrollados y de todos los países en general. Mientras tanto, el sensor se coloca de nuevo en el agua para seguir vigilando el glaciar que se derrite.